¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy os voy a ayudar a hacer los desafíos del despertar de Tony Stark. No importa en qué modo sea, yo os recomiendo Refriega de Equipos, porque yo en mi caso voy a hacer eso, porque si me matan te aparezco y está muy bien. Vale, pues la ubicación del primer desafío es en Industrias Stark, en esa zona de ahí. Pues lo que tenemos que hacer es coger un Wisplash, ¿y qué es un Wisplash? Es el coche de Tony Stark y tenemos que ir a esta parte de aquí, mirad, y tenemos que alcanzar las 80 millas por hora. A mí no me dan desafío porque ya me lo he hecho, pero tenéis que completar las 80 millas por hora en ese caminito. Segundo desafío está en esta ubicación. Tienes que mejorar un arma y está al lado de Campo Califne. Sé que hay más lugares, pero yo os recomiendo ese porque estáis ahí todo tranquilo, sin que no os venga a nadie. Aquí está, tenéis que tener 150, 150 y 150 de material. Podéis tener más, pero la cantidad máxima es esa. Cogéis un arma y la mejoráis. Y ahí tienes el segundo desafío hecho. Ahora, tercer y último desafío está en Industrias Stark, en esta zona. Tienes que poneros al lado de estos trajes de Iron Man y bailar. Y ya tendréis el desafío hecho y con el traje. Y con esto me despido del vídeo. Chao, chao.